Entero de chicas en ganar una liga de chicos. Ir a Kuni no. ¿Takota estaba algún equipo? Propuesta oficial como tal no. No me importaría estar, sería no. Ultimate Mostoles y Pio. Entonces, háblame un poco de tu infancia. ¿Cómo era Sara de pequeña? Pues mira, la Sara de pequeña era muy muy diferente a la Sara de Obras. No tiene absolutamente nada que ver. Yo nací en Madrid, en la clínica Santa Elena, que está por ahí por el centro. Y nada, desde pequeña, o sea, obviamente yo tengo recuerdo más o menos desde que tengo 5 años. Antes no nos acordamos de las cosas, lógicamente. Y yo desde pequeña en primaria jugaba en el patio y el colegio con mis amigos. Hasta que me apunté al equipo de fútbol del pueblo de donde yo vivo. Porque había una plaza libre. Y ahí es donde empecé todo. Siempre he jugado con chicos. Hasta que cuando fue en Infantino, en Alevín, que estábamos en la máxima categoría. Que jugábamos contra el Madrid y todos estos. Me llamó la selección madrileña sub-12 de femenino. Esa era la primera vez que yo jugaba con chicas. Nunca había, no sabía ni siquiera ni que existían esos torneos o equipos enteros de chicas. Y nada, jugué con ellas. Ganamos el torneo, el campeonato de España. Y bueno, antes estaba en el Paracuellos de Jarama, que es donde yo vivía. Y ya fue cuando empecé a jugar con chicas a partir de ese año. El entrenador con el que ganamos el campeonato nos dijo a unas del equipo de, si queríamos, de hacer un proyecto en el Madrid Club de Fútbol Femenino. Que es un equipo puramente femenino. Que en ese entonces llevaba cinco años o menos, no me acuerdo exactamente de historia. Que era jugar un equipo entero de chicas en una liga de chicos completamente en infantil. Y nada, eso hicimos. Al final me cambié. El primer año quedamos segundas de la liga. Y el segundo año quedamos primeras. Y fuimos el primer equipo en la historia, por lo menos de España, entero de chicas en ganar una liga de chicos. Y esto fue heavy. Ah, coño, que peleáis contra chicos. O sea, era chico. Claro, claro, éramos un equipo solo de chicas en una liga de chicos, jugando contra chicos. Hostia. Y eso fue la primera vez que se hizo. Y luego, ahora sí que hay muchos equipos. El Atleti lo ha hecho y tal. Pero me acuerdo que nos jodió porque como tres años más tarde o algo así, salió una noticia, no me acuerdo de dónde, en marca o no sé qué. De que lo había conseguido un equipo canario y nosotras como en plan, no, fuimos nosotras en 2014, ¿sabes? Y me fui a la Atleti, que estuve en segunda en Reto Iberdrola dos años, entrenando a veces con el primer equipo. Luego volví otra vez el último año al Madrid Club de Fútbol Femenino, que es en el que estaba antes que te he comentado, también en segunda división. Debuté en primera y lo dejé. Espera, espera, ahora iremos hasta allí. ¿De dónde viene el amor al fútbol? O sea, ¿tienes familia futbolera? ¿O desde por qué te ha llamado desde pequeña el fútbol? Porque siempre que ha venido, igual que se lo he dicho a la Chin y a Ronei, o sea, a Ronei que ha venido aquí a la charla y tal. Yo les decía, bueno, hace bastante, en aquellos tiempos, cuando nosotros éramos pequeños, bueno, en este caso tú eras pequeña, era un poco raro, entre comillas, que a las chicas le gustara el fútbol, ¿no? Porque siempre el fútbol se ha caracterizado como un deporte de chicos, que, bueno, pues las chicas, pues yo qué sé, jugar a otras cosas, ¿no? A los mamás y papás y estos. ¿Por qué la Sara ha decidido jugar al fútbol y por qué le llama la atención? Pues, sinceramente, no sé exactamente por qué, en plan decir, de jugar, jugar. Porque sí que es verdad que a mi padre, pues, le encanta el fútbol, soy de la Leti realmente por él, porque literalmente desde pequeña ya me ponía la banderita de la Leti en el carrito. Pero, o sea, tampoco me obligó él, ni fue idea suya apuntarme a jugar a ningún equipo. ¿Has tenido alguna dificultad siendo chica, jugando a fútbol? ¿Qué dificultades te has encontrado, si es que te has encontrado alguna dificultad en tu carrera futbolística? Pues mira, yo creo que he tenido mucha suerte. Dentro de todos los casos que han podido haber de chicas jugando y tal, de que te lleguen y te digan, eres un chico, un marimacho o cualquier otra dificultades, por suerte yo, la verdad que los compañeros con los que he estado siempre me han tenido como uno más, literalmente como uno más. Todos sus padres siempre me tenían muchísimo cariño, yo a ellos también, o sea, éramos como una piña y unión muy grande. ¿Hasta qué edad has estado tú, en plan, compartiendo el vestuario con chicos? Hasta los 12 años. 12 años. Bueno, 11, realmente, bueno, 11, sí, 11-12. Y... Es el segundo de Alevín. Sí, y por ejemplo, o sea, te lo voy a preguntar a ti también, porque te lo voy a preguntar porque a mí, por ejemplo, cuando tuve la charla con Aronei, o sea, Aronei me dijo que su mejor experiencia en el fútbol ha sido, creo que cuando ella compartía el vestuario con los chicos. Dice que cuando ella jugaba con los chicos, ella se sentía súper bien y tal. De hecho, cuando el peor percance que tuvo es, llegó a una edad que se cambió del fútbol masculino al fútbol femenino, a la misma edad, incluso tuvo un percance de por envidia. Porque me dijo ella que, ella al haber estado jugando durante toda su vida a fútbol, luego de repente la ponen con chicas en un club nuevo donde las chicas no habían jugado a fútbol, ella pues destacaba, obviamente, llevaba toda la vida jugando a fútbol, pues por envidia y tal, incluso le pegaron en el vestuario por ser buena. O sea, me dijo que, vamos, que ella con los chicos ningún problema, siempre de 10 nunca ha tenido ningún problema, pero cuando entró en el vestuario de chicas y dije, ostras, o sea, me choca un poco porque, joder, debería de ser ni al revés ni eso, pero me resultó como raro, ¿sabes? No, no, es que no es normal, eso te quiero decir, o sea, me salió el clip en TikTok ese, pero no vi el resto del contexto y yo me quedé como un poco, ¿qué? Pero, no sé, muy heavy, la verdad. Yo ya te digo, o sea, yo cuando era pequeña no tenía ni idea de que existían equipos de chicas, de hecho han cambiado ahora mucho las categorías antes, era realmente una mierda, la verdad, las cosas como son, porque ni había equipos suficientes prácticamente, ni las chicas apenas llevaban jugando mucho, entonces a las chicas que veníamos de jugar con chicos se notaba mucho. ¿Cuál es el mejor recuerdo que te ha dado del fútbol? Que esta es dura, o sea, es que no, hay recuerdos muy bonitos, yo te diría con las fases finales de los campeonatos de España sub-16 y sub-18. Y te ha dado cosas muy bonitas, pero alguna mala, algún recuerdo, bueno, malo o no, pero quizá, bueno, menos bueno, tampoco me gusta. El palo más duro. Sí, el palo más duro. Y no, o sea, quitando la Kings, ahora entrando en los temas Kings, o sea, me podrías decir a lo mejor, a ver, el palo más duro. O sea, me iba a enfocar más en eso. A mí el palo más gordo del fútbol que me he llevado ha sido cuando no renové en el Atlético. Ahí yo me vine muy abajo y lo quise dejar. ¿Qué se siente ponerte la camisa del equipo de tus sueños, defender el escudo del equipo de tus sueños? Es que no se puede explicar realmente, o sea, es como, no te diría tampoco como una responsabilidad increíble, de decir, Dios, tengo que hacerlo todo bien. No, hay responsabilidad, por supuesto, por el equipo que es, porque es un buen equipo, un gran equipo, pero sobre todo es como una alegría y un orgullo por dentro de decir, joder, tío, en plan, estoy aquí, ¿sabes? Y decir, tío, y más como es el Atleti, en plan, si estamos jodidas, o sea, es que hay que sacarlo hacia adelante, o sea, sufrir de verdad. ¿Qué crees que te faltó a nivel futbolístico para no vivir a día de hoy de fútbol profesional? El dedicarme al 100%. Rollo haberte cuidado más y tal, o sea, ¿tú crees que si no tuvieras una carrera tan complicada y tan, bueno, o a lo mejor tienes, aparte de no tener esa ilusión de estudiar la medicina y te hubieras dedicado al fútbol al 100%, ¿crees que a día de hoy, por el nivel futbolístico, podrías haber sido jugadora profesional? Sí. Más claro agua, chat, más claro agua, ¿eh? ¿Cómo fue la decisión de tomar, de dejar el fútbol? Muy larga y muy dura, muchos altibajos. No he llorado más en mi vida, porque por suerte no he tenido ninguna época mala, ni ningún familiar cercano mío ha fallecido de momento. Para mí fue la época, realmente la época que más he llorado. ¿Ha sido la decisión más difícil de tomar en tu vida? Totalmente, ha sido la decisión más difícil de mi vida. ¿Tú seguías la Kings League? Porque empezó primero antes la Kings League y luego la Queens League. ¿Tú la seguías? Yo sabía lo que era. Había visto un partido un poco aislado, pero porque la seguía mi novio. O sea, yo entro en la Queens, gracias a que mi querido novio me dice, oye, va a salir la Queens, échalo si quieres. O sea, yo sabía lo que era, pero no lo seguía mucho. Me conocía alguno, pero de lo poquito. ¿Y una vez entras al draft, tenías alguna preferencia del equipo en el que querías jugar? Yo, esto no es por hacer la pelota, voy a ser completamente sincera. Yo de los presidentes que había, el que más conocía era Ibai. No, es que es normal. Pero porque yo, de vez en cuando, me ponía algún vídeo de estos del si te rías pierdes y yo me lo pasaba de puta madre. En plan, a mí Ibai siempre me ha hecho muchísima gracia. Casillas, por lo que sea, no te ha llamado la atención, ¿no? Por lo que sea. Casillas, pues oye, a ver, si me elije, no me... O sea, me hubiese hecho ilusión. Fuera coña, me hubiese hecho ilusión. Porque, aunque, joder, fuese el Madrid y tal, ha sido el portero de España y, joder, un jugador súper, súper importante. A día de hoy, ir a Kuni no me hace tanta ilusión, pero porque realmente el Kuni está... Llegas al draft y primer pick eres tú. O sea, ¿qué se te pasa por la cabeza en ese momento? No me lo he esperado. Porque algún otro equipo sí que había hablado conmigo, algún entrenador por ahí, por las pruebas o alguna mínima interacción. Pero es que porcinos nada. Porcinos nada. Entonces, claro, primera ronda. Van eligiendo, me toca porcinos, me dicen a mí y yo como, ¿qué? En plan, si me hubiese elegido en otra ronda, hubiese dicho, bueno, vale. Pero es que en la primera ronda, sin haber hablado nada conmigo, fue como, ¿qué cojones? Me quedé un poco en shock, pero nada, yo encantadísima, la verdad. Me hizo mucha ilusión. ¿Cómo fue la primera toma de contacto con Ibai y Gemita? Con Gemita increíble. O sea, yo creo que es algo que nos ayudó mucho a todas desde el principio. Y fue sentir la cercanía de Gema con nosotras. Desde el primer día, ¿no? Porque se la ve súper implicada. Tú llegar ese día que te elijan, toda la ilusión, nervios realmente, todo a flor de piel y sentir a tu presi y tal, que es tan cariñosa y tan cercana contigo, que fue como, joe, tío, qué guay. Sí, en plan, muchas gracias, realmente, en plan, muchas gracias por ser así. Oye, ¿qué valoración haces del primer split? Claro, tú llegas allí, los primeros partidos, las primeras sensaciones cuáles fueron de la Kings y luego, en general, háblame un poco del primer split. Y luego también quiero que me hables un poco del míster con Rubén, que qué tal y tal. Pues mira, yo es que lo que te digo, de dejar el fútbol a volver en la Queens, con todo el mundo nuevo alrededor, que realmente es surrealista. Ya lo hemos tenido mucho más normalizado, pero, joder, las personas con las que nos relacionamos, no es habitual relacionarte con ellas si no estás en cosas como esta. Ya de por sí eso es como un poco surrealista. Encontrarte el Kun Agüero por los pasillos es surrealista. Toda la visibilidad que te vean no sé cuántas mil personas es surrealista. Entonces, yo recuerdo los primeros partidos, las primeras sensaciones como con una ilusión tremenda. O sea, unas ganas de que llegue ya todo, como un bucle de que no sales de ilusión, de ganas, de felicidad, pero era bueno, obviamente. Bucle de locura, o sea, muy, muy, muy guay, la verdad. O sea, muy, muy, muy guay. No digo que ahora no, obviamente sigue habiendo esa ilusión, esas ganas, esa felicidad, pero obviamente al principio, como era todo nuevo, era como muy boom. Era como todo el rato esto, esto, encima. Encima empezasteis ganando, empezasteis ganando, todo fue como sobre ruedas, ¿no? Bueno, justo perdimos, no, perdimos en shootouts el primero, pero luego fuimos así, para arriba, ¿sabes? Sí, porque yo me acuerdo que también he estado con los chicos y los dos equipos ganamos la liga. Sí, 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 es que eso fue una locura. Hablemos un poquito de mercado, hablemos un poquito de mercado. No estoy secuestrada, chico, no estoy secuestrada, me lo estoy pasando bien. Si tienes que hacer tus cosas, mándame a la mierda, ¿eh? No, 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 de momento chill, de momento chill. Yo tengo aquí mi chuletita, mira, tengo aquí mi chuletita de entrevistas a Sara y yo voy siguiendo mi guión. Oye, hablemos un poco de mercado, ¿te has contactado algún equipo para ficharte? A ver, ¿algún propuesta oficial como tal? No. Propuestas en colegueo, decir, oye, tal, tal, no sé qué, tal, 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 o por ahí de fiesta, tal, sí. Sí, pero como yo realmente he expuesto y tengo claro que yo lo que quiero es seguir donde estoy, a no ser que para el equipo considere que le venga mejor otra cosa y decidan mi salida, yo a mí sí que me gustaría quedarme en porcinas. Esta pregunta se la hago a todo el mundo, ¿eh? Pero si te obligaran a irte, estás obligada a salir. Un equipo que te llame la atención, ¿dónde le gustaría jugar a Sara? Sea porque, mira, me apetece, yo qué sé, compartir el vestuario con Clara Carmona porque pienso que es una crack y me iría al rayo. O yo qué sé, o me voy a otro equipo por lo que sea. ¿Cuál es el equipo? Me voy a mojar porque no tengo ningún problema, porque yo tengo muy claro lo que quiero y dónde estoy a gusto. Y siempre lo he manifestado y no porque lo tenga que decir. Si no estuviese a gusto y no me importase salir y dijera, pues me apetece probar cosas nuevas, lo diría, la verdad. Pero los dos equipos que más me gustan y donde si no estuviesen porcinas, sí que no me importaría estar, serían Ultimate Móstoles y Pío. Por el juego, las compañeras y entrenadores, o sea, me mola. Pero yo ya te digo, o sea, si no estuviese. Aclaración importante. Oye, ¿te consta que o crees que habrá cambios en porcinas? A ver, más allá de la 12 y la 13 que no siguen y Bane tampoco por temas de curro que ya se ha dicho, no creo que haya ningún cambio. Los jugadores siempre nos acabamos enterando de algo. Y yo, por ejemplo, de The Kings me entero de varias cosas que van a pasar y tal. Tú te has enterado, obviamente no te voy a decir cuál ni nada por el estilo, pero ¿te has enterado de algún movimiento que va a haber en la Queens? Que digas, Dios, cuando se haga esto oficial será un bombazo. Confirmado, no. También te digo porque a la gala no pude ir y en lo último que se ha hecho así y tal, no he estado más allá de los partidos y tal. Entonces tampoco sé mucho, lo único que sé son algunas cosillas que se han dicho, pero nada confirma, la verdad. ¿Alguna jugadora que te haga ilusión con la que compartir el vestuario? Imagínate, tú no te mueves de porcinos, 100%, no te vas a mover. Pero que digas, ojalá porcinos fichase a esta jugadora porque me encantaría jugar con ella. ¿Pero a nivel de juego o a nivel de...? Lo que tú quieras, o sea, a nivel de porque te llevas muy bien y crees que congeniarías con ella en el campo o que digas, buah, esta es la mejor y quiero que venga aquí. Todo, todo, un poco de todo. Pues mira, me molaría, me molaría jugar con Chauco. Aunque creo que es un perfil bastante parecido al mío, creo que podríamos congeniar mucho. Un mensaje para todos aquellos niños que quieren empezar a jugar a fútbol, que esta es una de las frases que siempre me dice que lo pregunte una seguidora mía, Sab, que dice que te lo pregunte. Pues mira, que más allá de dónde llegues, la división en la que llegues, dónde juegues, dónde tal, a veces puedes llegar muy lejos pero dejar de disfrutar. Yo lo que te diría es que si juegas, que lo hagas porque quieres, que si te diviertes haciendo eso, que lo hagas, que si consideras que puedes llegar lejos, que te lo curres y luches todo lo que puedas y más, pero nunca te olvides de disfrutar. Porque de verdad, cuando mejor juegas es cuando te lo pasas bien. Sara, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haberte venido aquí. Qué buena tablita, eh. Darte las gracias por haberte abierto, por habernos contado cosas que no sé si lo habías contado en tu stream, pero bueno, al menos yo no sabía de ti. Alguna cosa seguro que no. Muchas seguro que sí porque soy muy pesada, pero muchas cosas no. A mí me ha encantado, la verdad, he estado súper cómodo. Espero que te hayas sentido cómoda tú también, yo lo he disfrutado, la verdad. Y nada, darte las gracias y que te deseo lo mejor este 2024 y todo lo que hayas pedido, que se te cumplan. Mucha suerte en esa carrera, que te sea leve y que mucha suerte en porcinos también y en porcinas en este caso, que ya sabes que la mitad de mi corazón es rosa. Doy fe, doy fe también. Ahí está. Y cariño por parte de tema porcino. Qué grande. Nada, gracias a ti. Gracias por invitarme, perdón por marearte tanto. No, hombre, no, solo faltaría. Puedo este día, no puedo, tal, no sé qué. La verdad que yo también me he sentido súper cómoda, me lo he pasado muy bien, creo que ha estado interesante y guay. Y nada, que también desearte a ti lo mejor, que te tengo también mucho cariño. Grande.